Deja tu puerta abierta, la noche aún es joven Quiero ponerme bajo tu cuerpo, perdiendo control Porque solo nos entregamos, entregamos en la oscuridad No paro de pensar que es poco, es poco para mí ¿En quién piensas si no estoy contigo? ¿Alguien te sostiene cuando me dejas ir? No te escondas, no me mientas, pues baby Te amo, te amo, te amo Podrías decirme que no te necesito Podría tratar de huir de la realidad No te escondas, no me mientas, pues baby Te amo, te amo, te amo Estoy esperando, así que vente La noche aún es joven Quiero ponerme sobre tu cuerpo, perdiendo control Porque solo nos entregamos, entregamos en la oscuridad No paro de pensar que es poco, es poco para mí ¿En quién piensas si no estoy contigo? ¿En quién piensas si no estoy contigo? Podrías decirme que no te necesito Podrías tratar de huir de la realidad No te escondas, no me mientas, pues baby Te amo, te amo, te amo, te amo No te escondas, no me mientas, pues baby Te amo, te amo, te amo, te amo Podrías decirme que no te necesito Podrías tratar de huir de la realidad No te escondas, no me mientas, pues baby Te amo, te amo, te amo, te amo